Amo, pero sus conversaciones de chica rica dan una puta hueva Y hoy que tengo que comer frijoles ¿Qué? No, 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 no Una lesión progresiva que a cada momento se volverá peor al pisar con un dolor enorme Tiro El dolor la está destrozando Cuando Tello llega, McQueen finge estar bien Terminamos, sumamos un repretidor Beyoncé Y como siempre, si te ha gustado el video, dale a like, suscríbete para más videos Yo soy Yari, que me largo ahora mismo